Bueno, pues con toda la actitud, Iskander está aquí con nosotros. ¡Bravo! Gracias. Me encanta esa canción, yo creo que... Ay, sí, es de mis favoritos. Nos ha enamorado todo el país, o sea... Te voy a besar el pelo. Aparte fue tema de una telenovela. Fue todo un tema, ¿no? Y también tema de novela. Me tocó por ahí también que estuviera en España, en los primeros lugares, a los tres meses de estar sonando también por acá en México. Entonces, sí, sí escucha por acá. Sí, claro, nos escuchamos perfecto. Increíble. Excelente. Y pues bueno, no sé, un bonito primer sencillo. Me decía por ahí alguna vez una amiga, estábamos compartiendo, íbamos a compartir escenario por ahí con algunos otros artistas, y comentaban varios de ellos, ¿no? Que cómo les hubiera gustado tener un primer sencillo como este. Y es padre, pero también es una... es fuerte. ¡Súperalo! Exactamente. O sea, y no es de superar, o sea, yo creo que cada canción se... Cada canción tiene su rollo, ¿no? Tiene su onda. Para mí todas las canciones son queridas, pero bueno, este... las historias que surgen con cada una son distintas. Es cierto. Y hay historias también muy bonitas, ¿no? Detrás de canciones, por ejemplo, que nunca fueron sencillos de radio, como uno pudiste ser tú, ¿no? Como Roda Amanecer, que estuvo muy poquitito de tiempo en radio, pero son canciones que igual trascienden, a veces son maladas. Tuviste una que se llamaba ¿Qué se siente, no? Ser el viento también, este... Exactamente. Fue el tercer sencillo. Por ejemplo, esta canción únicamente tuvo difusión en lo que fue provincia, ¿no? Porque aquí en lo que es el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, se manejan sistemas, la verdad que yo, a mí, para mi gusto todavía son antiguos, ¿no? Las cosas tienen que cambiar. Así es. Así es. Así es. Este... Finalmente uno no se pelea con nadie, ¿no? Uno entiende también que cada quien, desde su punto de vista, lo ve como un ganar-ganar, ¿no? Pero bueno, creo que este... Hoy en día, como me lo dijo algún amigo, ¿no? La música se abre paso por sí sola. Este... Así ha sido, ¿no? Estamos igual con todo el... Para uno siempre es... El motivo es la música, ¿no? No se convierte en el medio para la fama como para otros, ¿no? Para mí el objetivo es compartir canciones, compartir música y bueno, estamos por acá y agradecemos la invitación. ¿Tú apostabas la de... La de Labio Dulce? Así decías, ¿este va a ser el hitazo? No, para nada. Yo, de hecho, cuando la... Cuando fuimos con algún promotor de radio, ¿no? Este... A pedirle su opinión, nos dijo que el tema no era radiable, ¿no? ¡Ay, no! O sea, por favor. Así es la industria, así es la industria. Para que te des una idea, ¿no? Igual, este... No pasa nada, no se le juzga a nadie, ¿no? Porque desde donde están, este... Pues cada quien tiene diferentes perspectivas de las cosas. Lo único que uno tiene que hacer es... Es seguir avante, ¿no? Seguir con lo... Con lo suyo. Sí, en algún momento sí me... Sí, este... Bueno, uno se clava con cosas con las que no, pero te... Te platicaba un poquito de la historia de... De Labio Dulce. Me decían que no era un tema ni siquiera radiable, ¿no? Es entonces... ¿Te sentiste frustrado en ese momento? O sea, dices, güey, ¿es neto? ¿Está la maqueta? ¿Está ya el disco? No, aparte el sonido. ¿Ya tengo todo y me dices que no es radiable? Pues es que ya llevo un tiempo, o sea, atrás... Realmente, este... Ya la rola estaba probada, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, pues ya sonaba en todos lados, ¿no? Y no solo esas rolas, sino muchas rolas más, ¿no? Entonces, yo ya sabía, ¿no? Yo estoy... O sea, te das cuenta que la... Que la música, cuando la haces con el corazón, se viraliza de forma natural, ¿no? Que es lo que yo siempre les digo a todos los compositores, ¿no? A toda la gente que hace música, que no estén buscando la fama, ¿no? Me preguntan, ¿cuál es el mejor consejo que puedes dar? Le digo, disfruta, disfruta el camino. Disfruta. Hay veces que no les puedes decir nada, ¿no? Porque tienes que dejar que cada quien... Ahora sí que descubra la vida por sí mismo. Si tú le dices a una persona que las cosas no son así, y si va en este camino, puedes sentir como que tú fuiste quien... Este... Eres quien le estás diciendo, no vas a poder, no vas a lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, también uno trata de mantenerse de... Pues de mantenerse a veces cerca, ¿no? De la gente tratándoles de dar con tu ejemplo, ¿no? Este... O decirles cómo se deben de hacer las cosas, y aún así, cada quien las va a hacer como quiera, ¿no? Pero tu música, en especial esa canción, muchos la hemos bailado. Yo soy de los que disfruto haciendo ejercicio en el gym, escuchándola, y me encanta. Y todos lo voltan a ver porque a todos le dices, Te voy a ver. Y a cualquiera que pasa, pero es muy cierto. Te lo juro que es cierto, lo que dices es cierto. No, no, es verdad. Te voltan a ver feo. Y soy de los que canta y canto esa canción. Me gusta. Me da ánimos. Creo que lograste un muy buen producto. Sí, es una canción como que te pone de buena. De buena. Siempre lo he dicho. Pero es eso, creo que nunca lo vi como un producto, ¿sabes? Siempre fue, este, la rola, disfrutar, fue una canción, siempre lo platico a la vida, es una canción de 15 minutos, este, ¿no? Que llega, cuentas la historia, la sientes, pero realmente la sientes, ¿no? No, no, no vas montando, como siempre digo, ¿no? También que no, no soy de los que va montando palabra sobre palabra, ¿no? Y a ver qué es lo que rima y recorrer a lo mismo. Y la tele junto con tu cama y tu cabello sensual en la cocina, Arjona. Esto lo digo, por ejemplo, Arjona, ¿no? Que es un caso ahí que es un tipo que, este, la verdad, tiene muy buenas canciones, hay que reconocerlo también detrás. En la historia hay muy buenos discos. Yo recuerdo mucho uno que casi nadie conoció, que se llamaba Galería Caribe. Sí, era muy bueno. Sí, muy buen disco. Muy, muy bueno, por ahí, bueno, inclusive en ese disco sí le tuvieron que echar la mano a algunos otros compositores, por ahí Guaco le compuso algunas canciones y demás, ¿no? Pero siempre hay cosas rescatables, ¿no? De repente, yo creo que te presionan tanto las disqueras, y a mí me sucedió, ¿no? Que me presionaron y me decían, queremos otro. Otro, otro, otro. Queremos otro igual, queremos, y no te lo dicen de forma directa, pero lo están esperando, ¿no? Y es lo que esperan, y de repente, no son todos, ¿no? Por ejemplo, quizás por ahí hay una persona dentro de la disquera que espera eso de ti, que es una persona que tiene... El poder. ...demasiado, digamoslo así. Y pues yo no podía, ¿no? Yo no pude. Yo les decía, aquí está lo que tengo en este momento. Les llevaba canciones, llevaba canciones, ¿no? En ese momento... ¿Y iban para atrás? Pues de repente me dijeron en el 2013, entras a grabar, ¿no? Entré a grabar, este... Yo la verdad que sí sentía mucha presión, porque aparte también la gente de tu management se empece a presionar y se conecta al mismo canal, entonces eres tú contra el mundo, ¿no? Tú contra tu propio equipo a veces, ¿no? Híjole, es que fuerte. Pero bueno, dices que tú no lo piensas como, ah, quiero que sea, o no, 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 es como tu objetivo, sino tú escribes, tú lo haces porque tú lo sientes. Por el gusto, es el único medio de la expresión donde me he encontrado. O sea, para mí el sentido, o sea, la vida tiene sentido cada que tomo, cada que tomo mi instrumento. Si no, ya hoy en día te puedo decir que no lo tendría, o sea... Pero ahora, ¿cuál es tu... ¿Hasta dónde quieres llegar? Ya tuviste este boom muy bonito y todo, pero no quieres, no quisieras que te naciera otro. Es paso a paso, yo creo que si va a llegar, va a llegar de forma natural, ¿sabes? O sea, este disco, por ejemplo, trae muy buenos temas, apenas presentamos lo que fue el lado B del disco, que es este Raíces, que es como un ladito un poquito más orgánico, más conceptual, si lo quieres ver así, y el lado A es el lado pop, no es el lado que todavía no se conoce, no se ha destapado por completo, únicamente destapamos un poquito ahí para quitar, si te la arañas ahí con el sol, ¿ya lo conocen? No, pero lo estamos esperando porque queremos que tú la presentes. Para presentarla. Pero, ¿con qué autores te gusta contarte? Autores, casi no me reúno con... Mira que he tenido experiencias bien vaciadas, apenas me llevaron a componer, es más, no voy a decir ni género, pero este... Un... Banda. Una persona que se dedica a componer, que ha compuesto últimamente muchos números unos en radio, ¿no? Para... para artistas de los que les llaman también de los números unos, etcétera, y algún día me sentaron por allá a componer, ¿no? Y cuando yo llego lo primero que hace esta persona, si me está escuchando, no estoy diciendo su nombre, no sé, empieza a hablarme mal de Gloria Trevi, ¿no? Que estuvo componiendo con ella y empieza a tirarle, ¿no? Es un momento... o sea, un momento de desconexión, valió, le dije, muchas gracias, sí, te mando la canción, sí, nos la mandamos, fui a mi casa y sabes que no es... no sé. No hubo energía, ¿no? No, no, un crush. Creo que no hay... creo que no hubo una... no hubo una energía. A mí me gusta mucho hacer música con músicos regularmente, no tanto con compositores. He hecho por ahí apenas, este... nos pidieron una cancioncita para Ricky Martin, este... y nos juntamos ahí con un compositor también, este, aquí de la Ciudad de México. Ya no, que me parece que la canción no se alcanzó a mandar, ¿no? Por angas o mangas, intereses de editoras, etcétera, etcétera. Muchos intereses, ¿no? Siempre pasa. Es un relajo. Yo, a mí me dijeron, dije, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Este... la canción se llama Fe, todavía por ahí lo recuerdo. ¿Cómo Fer? Fe. Ah, Fe. Se llama Fe. Sí, la canción se llama Fe y este... estuve componiendo un rato con él y fue una experiencia, lo hicimos muy rápido, la verdad, este salió, fluyó de forma... ¿Compusiste? ¿Con Ricky? De forma natural, no, con otro amigo. Ah, ok. Para Ricky Martin, le pidieron la canción. Este... y pues bueno, uno lo hace con mucho gusto, finalmente, a mí me fascina, yo no sé, puedo comparar. Pero ya después de este lapso en que estuviste muy presionado, regresas con este disco. Así es. El cual ya es más tú, nuevamente. Así es, pues es lo que yo les digo, si es más yo, todavía no es este... o sea... No está el disco completo, estamos a... vamos. Sí, estamos con siete canciones apenas. Ok, nos estás dando probaditas. Sí, probaditas, nos vamos ahorita... bueno, siete canciones ya es un... ya hoy en día es un EP, ¿no? Entonces, son siete temas ahorita que presentamos de Raíces, es un tema de lado A, sí fue un largo camino, siempre les digo que... o sea, me dicen que estuviste haciendo todo ese tiempo, le digo, preparando el disco, ¿no? Finalmente, hasta esa parte, el hecho de esperar, tiene que ver con el hecho de preparar un disco, o sea, es un proceso... Es que es curioso, la gente piensa que uno se va a descansar y el disco... O sea, ya está. Tráemelo mañana, ¿no? Es como si fuera tortilla, ¿no? Si hay quien lo hace de esa forma, ¿eh? Si hay quien lo hace muy rápido. Aquí en México se acostumbra a trabajar, este... no tan artesanal como a veces uno quisiera, sino ya las producciones, desde que están los medios, bueno, la... no sé, las herramientas de producción y grabación, como son Pro Tools, que veis, todo este rollo, la... ya... no se toman a veces tanto el tiempo, sino se van un poquito más a la producción, a... a repetir las mismas fórmulas, ¿no? Las canciones a veces pierden un poquito de autenticidad, a mí cuesta mucho trabajo meterme al estudio por lo mismo, ¿no? Porque se llega a perder un poquito de la canción, también eso fue un proceso bien largo, lo grabamos todo acá en el Estado de México, ¿no? Los... bueno, es considerado el mejor estudio acá de Latinoamérica, y aún así fue... fue difícil, ¿eh? Con dos de los productores, este... ahorita, dentro de lo que es la industria, ¿no? Este... de la... de los más reconocidos y todo... ¿Quiénes son tus productores? Con dosazos, la verdad, este... grabé con Jules, Jules Ramllano y con Juan Carlos Moguel. Ok. Pero, entonces, Dan, podemos entender que en este disco es tu esencia. Te tomas... Más artesanal. Tu tiempo es orgánico, es tuyo. Eh... raíces, raíces es un poquito más... pero en los dos, yo creo que en los dos. O sea, en este caso, espero yo al próximo poderlo producir completamente, completamente yo con mis manos, eso a veces es un poquito más complicado porque tienes que clavar con temas de... de... de audio, ¿no? Y de otras cosas que a veces no atañen tanto a... a la música. Pero, bueno, en este es... va... está... está mi esencia, ¿no? En toda la extensión de la palabra, en lo que son los dos lados, ¿no? Viene... la verdad es un disco bien entretenido. Ok. Bien, bien entretenido. Eso me gusta. Está muy, muy entretenido en todos los aspectos, este... Hay todo tipo de canciones, ¿no? Hay desde la baladita medio rancherita. Este... siempre con el toque, ¿no? Eh... bueno, en este caso, pues, soy el disco, entonces con mi toque, ¿no? Entonces... Tú tócame lo que quieras. Pero, ¿qué te caracteriza a ti? ¿Cuál es tu... en cuestión musical? ¿Qué... qué género te nombras tú? Ya se está. Yo creo que ya es un... es un todo, ¿eh? Es un todo de muchas cosas. Ya no me podría... conceptualizar dentro de una sola cosa. Creo que ya Iskander es... Si no es un género... Es un sello. Es un sello. Es un sello. Es un sello. Es como muy latino. Además, ¿sabes? ¿Sabes, no? Te seguimos mucho. Muchas gracias, digo. Eh... siempre es... Eh... no sé, yo digo que mi música siempre es para todos, ¿no? Sí, universal. O sea, sí, es... tiene que ser así, ¿no? La música es así. Por eso te digo, esa... esa rola es muy... de muchos colores. Y en los antros gays, ¿cuántos no bailamos? Sí, claro, y la siguen poniendo, ¿sí? Yo recuerdo mucho a un niño, a un niño que es cercano a mi círculo social, tiene diez años, nueve años. ¿Esta canción cuánto tiene? De los labios. Los labios de los seis salieron en el... ya oficialmente salieron en 2008. Fíjate, este niño de nueve años era de ponerla una y otra y otra y otra vez y la... se la sabe. Y dice... Te voy a tocar. ¿Qué me gusta? Otra vez. Después de cuántos años y un niño de nueve años se la sabe de pepa. No, me pasa todavía que... o sea, yo creo que una vez al día, uno de estos casos, ellos escriben para mandar algo de los fines... Te voy a besar. Los fines de semana me siguen mandando todavía el sonido de cada que graban, yo creo que en el... En el antro. En la disco, en el mar, en la fiesta y todo. Y la siguen mandando y... y es padre. Esa canción en particular es... tiene... Magia, güey. Tiene... se trata al final de... de disfrutar la vida, ¿no? De vivirla de forma intensa. Entonces, de repente creo que acá se nos... se nos limita un poco, se nos detiene de manos y cuando escuchas, no sé, un poquito de libertad, también te... te sueltas... Claro. Se suelta uno, ¿no? Y este... Con la de me solté el cabello, ¿cuántas no salieron del clóset? Se siguen soltando. Se siguen soltando. Se siguen amarradas. Sí, una salión del circo, del clóset, de todos lados salieron. Oye, veo que traes... veo que traes el guitarrón de Margarito. Sí, lo encargó hace ratito. Está aquí la noche. Para ese, mi padre. Sí, me encanta. ¿Tiene nombre tu... tu instrumento? Eh... ¿Ukelele? Es el ukelele. Es el ukelele. Pero... Bueno, es que la... Muchos, muchos artistas también y dos ponen nombre a sus instrumentos. ¿Y si ukelele o no lele? ¿Qué? ¿Ukelele se llama? Este... No, este, ¿cómo se llama? Su instrumento se llama ukelele. ¿Se le dice ukelele o ukulele? ¿Ukelele? ¿Ukelele? ¿Este es una... ¿Es españolito? Me gustó... Entonces, ha de tocar a ti. No, 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 no. ¿De Josélito? ¿De Josélito? ¿Se le ha de llamar Josélito? No es de hawaiano. Realmente son hawaianos. Por eso hacía el comentario. Este es un poquito más de músicos. Tiene que para conectarse y todo. Ah. Este, pues bueno, es uno del... Regularmente, a donde voy, siempre ando comprando instrumentillos, ¿no? Ahí de... Y hoy la va a regalar aquí en VIP. Pero, ¿nos vas a tocar algo? Este... El ukelele. Como un pedacito, creo que del... Claro. Aquí, para que conozcan la versión acústica, ¿no? Y al sol. Ahorita vamos a ver el videito por ahí. Sí, claro. Lo van a presentar. Eso. Es la versión ukelele que siempre me regañan porque le cambio. Así que vamos a dejarlo en versión ukelele. Pero tú hazlo. Eso. Como a ti te nazca. Gracias. Viene preparándose la garganta, afinando. Sí, un, dos, tres. Dejé de estar contigo para ser como amigos, claro, el destino nos falló. Quise cerrar la puerta para no ver de cerca, pero el amor nunca dejó. Pero si mi boca se equivoca y toca mojar lo que el tiempo nunca se llevó, yo te estaré esperando a ti. Y guardo el calendario para que regreses hoy, una rosa suave, en amor. Si me tocaste, llevo hasta el sol. No seamos más intermitentes de que el miedo que se escondió tu voz. Le entregaré lo extraordinario al sol. Ay, 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 al sol. Le entregaré lo extraordinario. Y a un pedacito. ¡Wow! ¡Bravo! Bonito, bonito, muy caribeño. Con otro look, casi no te conocíamos los ojos. Sí, ya dije, vamos a... Y mira qué bonito su voz tiene. Gracias, Dice. Pareces tapatío. Igualmente. ¡Ah! Una servillera. Gracias, compadre. Oye, pues, Iskander, ¿qué sigue entonces? Estamos ahorita presentando lo que es el... Presentamos dos canciones como sencillos, ¿no? Representando un poquito a... Del lado A, ¿no? Que es este... De amor. Presentamos al sol. Este... Del lado de raíces. Presentamos lo que es Dejaré, que es una canción también bien especial, ¿no? Porque bien trascendental, ¿no? O sea, la historia de alguna manera resume un poquito lo que viví estos años. En general todo el disco es eso, ¿no? Es el resumen de todo lo que viví este tiempo, ¿no? Cuenta la historia. Y, pues, bueno, nada más. Yo un poquito más relajado. La verdad que antes, de repente hay muchas personas que te dicen, haz esto, esto, no, esto, sí, esto, está bien, esto, está mal, ¿no? Y ya hoy en día, la verdad que ya uno... Ya no deja que nadie le diga qué tiene que hacer y creo que así es... Así tiene que ser la vida. Claro, no perder la fe y seguir luchando por tus gustos. Fíjate que... Está muy cañón. Fíjate que no lo veo tanto como una... como una lucha, ¿no? La música es algo... es todo lo contrario. Es como un lugar para disfrutar. De nuevo, ahora tengo la oportunidad de volver a sacar un disco y todo. Estamos por ahí empezando a dar a conocer la música. Va a ser un proceso un poquito más lento. No, no es la intención. No, este... No le vamos a entrar a ningún método de esos que ya no deben de existir. Este, les agradezco muchísimo a todas las estaciones de radio, a toda la gente que toca la música porque creen en ella, porque creen en el talento mexicano. Pues, bueno, aquí estamos haciendo las cosas con corazón. Quien se quiera unir a este barco, no va a hacer las cosas bien en este país. Bienvenido. Bienvenido. Y, este... Y ahí estamos, únicamente disfrutando como tiene que ser. Ok. Me encanta. Oye, ¿te consideras metrosexual? Eh, um... No me considero nada. ¿Quién sabe si es metrosexual, pero de metro noventa sí? Es muy alto. Es enorme. Si yo soy grande, él es enorme. Sí. Sí, pero no, trato de, este, pues, como todo, o sea, de repente, no sé, cinco días, puedo durar cinco días sin lavar un pantalón o, ¿no? De repente puedes quedarte... Cinco días sin bañarme. Un poquito de más allá, ¿no? Entonces, no me considero ni conceptualizo dentro de ningún, este, dentro de nada, ¿no? O sea, si va a ser en algún lugar es únicamente dentro de la música, Iskander es música, ¿no? Y también de forma personal, no lo hago, evito caer en conceptos con respecto a mí, porque entonces te empiezas a limitar y te empiezas a ir de forma lineal hacia algún sitio, ¿no? Y creo que el mundo es tan grande, tan bonito, a repetir patrones, ¿no? Cuando creo que se trata de, este, de conocer, de experimentarte, de, ahora sí que, de vivir de todo y, y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Iskander, ¿cuántos años tienes? Este, tengo treinta y dos. Ay, estás súper chavo. Todavía. Ay, estábamos súper chavos. Estábamos, ya, 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 ya tercer piso, ya tercer piso. ¿Soltero? Soltero. Sí, ay. Soltero. Ay. Hombre. Eso se acababa ahorita. Oye, ¿qué opinas? Que la Ciudad de México ahora se ha convertido en una ciudad amigable en cuestión, ya está nombrado, ya es oficial, para la comunidad LGBTTTI, YWZ. Ok. ¿Cómo? ¿Apenas se nombró ayer? No. ¿El sábado? El sábado, ya es como, es una ciudad hetero friendly. ¿Cómo te llevas con la comunidad? Yo me llevo bien con todo, mamá. Me llevo bien con todos. O sea, en general, este... ¿Con él también? Yo no los veo, o sea, yo no veo, yo no sé, yo veo a los seres humanos, ¿no? O sea... Ok. Pero yo no soy un ser humano. Soy un reptiliano. Soy un animal, Aria. No, pues, este... No sé, para yo es... Yo siempre digo, yo los amo a todos, ¿no? Yo amo a la gente en general. Y nosotros pagamos a ti. Ay, se nos llevó. Y qué cuéntanos sobre el petróleo. ¿Qué opinas sobre el petróleo? Oye, te tenemos un regalo, Iscander. Que te tenemos un regalo a ti, a Jotillo. A Jotillo no. Que el español no. Eso está. Te tenemos un regalo y esperemos que lo disfrutes mucho. Este es de todos los que te amamos aquí en VIP. No, muchas gracias. Tu taza, Pink. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, saludo especial por ahí a toda la comunidad que nos escuche. Gracias. A toda la gente. Yo imagino que nos ven muchísimas personas. Nos ven desde España. Desde España también. Saludos para Joselito. Para Joselito. Y para los amigos de Japón, mándale saludos. Oye, Iscander, quisiéramos que nos hagas el favor de presentar tu video aquí en VIP para que todos nuestros amigos que nos están viendo, pues, lo conozcan y lo vean. Y quién mejor que tú lo presentes. Claro que sí. Este, bueno, los invito. Este, mi primera experiencia como director. A ver, bien. Lo hicimos, lo filmamos todo en cine. Por si no lo ven, como ven todos los demás videos, este es hecho con cine. Cámara de cine. Una historia muy sencillita. Al sol para todos ustedes. Espero que lo disfruten mucho. Vamos a verlo. Vamos a verlo, dice. Oye, me pudo encantar el video. ¿Esto fue hecho en Metepec? Lo grabamos en Metepec, Estado de México, Poblito Mágico ya. Ya, Poblito Mágico. Poblito Mágico. Este, y ahí tratamos de rescatar algunas tomas. Ya era muy tarde, entonces, por ejemplo, hay un árbol de la vida, ¿no? Que sería representativo y sale muy poquito. Bueno, siempre pasan los videos que intenta, o sea, al final se convierte en el intento de algo, pero quedó algo muy lindo. Pero además, te lanzaste como director. Sí, mi primera experiencia como director. Qué padre experiencia. Pues yo creo que más necesidad que este... Músico, director, soltero, alto. Ay, qué más puedo pedir. Qué otra cosa ahí. Queda a José Lito. Con José Lito. Con José Lito ya con hijos. José Lito ahorita me estorbe. Oye, eres una estucheta de monerías. Este, pues poquillos, hace lo que se puede. Hace lo que se puede. Es lo que hay. Siento que te van a pegar, amigo, ¿eh? A mí nadie le pega. Es que nos pega uno y nos pega todas. Oye, este, ¿qué me decías que vas a tener contacto con tus fans? Sí, vamos a... Viene por ahí un, este... Un, bueno, show que es secreto. Por ahí estamos a punto de dar por ahí una fechita. En un... Bien importante. Estamos ahorita terminando de cuadrar fechas. Ah, sí. El sol. El sol. No, este, bueno. Algo chiquito. Bien, fíjate que, curiosamente... No, ya no voy a andar el presumido. No, pero... ¿Qué me decías? Tú presumes, tú presumes. No, nos tocó algo... De tu... De tu... De tu... ¿Te recuerdas? El 2008 nos tocó por ahí debutar en el Palacio de los Deportes. Y al principio nos tocaron... El 2008, 2009 fue... Nos tocó hacer estadio Azteca en su momento ahí en este... Festivales, todo. Fue una locura. Pero ahorita que dijeron lo de Foro Sol, no habíamos hecho Foro Sol. Así que... Ah. Vamos por el Foro Sol. Vamos por el Foro Sol. Pero con ellos vas a tener un... Ay, tienes un tatuaje. Varios. Varios. Oye, bueno. Un par. ¿Esto qué es? Un león. Un par. Esto es un león. ¿Podemos verlo? Claro. Luego es... Este, bueno. Hay un poco... Ay, rey, rey, rey. ¿Se ves? Daddy did to my mom. Wow. Es que... Déjalo cargo. Es un... Un... Siempre... Uno intenta... Así como... Uno escribe a veces, ¿no? En canciones, a veces. También uno se... Marca un poquito. Acá tengo uno que me recuerda a mi familia. Este es como para recordar que la fuerza siempre está aquí, ¿no? En el corazón. ¿No? Que no olvidemos esto. De repente estamos como demasiado en la mente y es acá, ¿no? Es acá donde uno siempre tiene que hacer... Que hacer caso, que recordarlo y si uno se tiene que rayar y tiene que doler para que uno se acuerde, venga. Ay. Me decían, ¿tienes estrías, Rubén? No, señora. No se equivoque. Es mi animal print. Ok. Oye. Es escándalo. Y este... ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son... Este... Les voy a pasar Instagram porque hay panas... Tienen un ratito que... Lo estamos utilizando. En Instagram estamos con mi escándaloficial. Está nuevecita esa red social. Vamos a seguir. Apenas 60 publicaciones. Este... En Facebook estamos como Iskander Música. Bueno, ya está verificada la cuenta. Es Iskander Altas y Bajas. Les va a aparecer enseguida. En Facebook. Este... En Twitter. Está también apenas en proceso de verificación. Ojalá que se le aceleren por ahí. Sí. Se tardan... Es... 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 Iskander Lara. Iskander Música es la página. Lo que pasa es que allí en esta página están todas las, este... Todas las demás redes. Está ahí en Instagram. En Vine también estamos como el último cantautor, me parece. Y bueno, por ahí que le busquen. Un ratito ahí. Iskander ahí como se escribe. Isk. Isk. Ajá. Iskander Lara, Iskander Música, Iskander Oficial. ¿Qué apellido? ¿Lara? Iskander Instagram, Lara es mi apellido, mi primer apellido, Iskander es mi segundo nombre. ¿Qué? ¿Segundo nombre? Segundo nombre. ¿Cuál es el primero? El primero es Alejandro. Ah, está bonito. Pero me gusta Iskander. Lara Manzaner. Sí, siempre, bueno, creo que solo mi, mi dentista y mi abuelita me decían Alejandro. Alejandrito me decían mi abuelita. Ah. Ahí. Oye, amó a este niño. Como Joselito. Como Joselito. No, pero porque mi padre se llama igual Alejandro, entonces era Alejandro o Alejandra. Vamos a tener un especial nosotros aquí en VIP de Navidad y vamos a tener los mejores momentos de todos los artistas que han venido a cantarnos en vivo y eres parte de este especial. Eso. O sea, te lo lograste. Lo logré. Bien, llamamos la atención. Así es. Oye, queremos darte las gracias por habernos acompañado aquí en VIP, compartir parte de tu talento con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Siempre, este, bueno, valoro mucho a quien, a quien, bueno, todavía se toma el detalle de invitarnos por acá, ¿no? A compartir un poquito y gracias. Esta es tu casa, papito. Cuando gustes. Cuando gustes y mi casa es tu casa. Bueno, vámonos a un corte y nosotros regresamos porque tenemos todos los detalles de concierto de, ¿qué? Lo de Luis Miguel, tenemos lo de Canal 11, tenemos las nuevas telenovelas y demás. Ok, vamos y regresamos. Gracias. Adiós a todos. 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 Adiós a todos.